El inesperado anuncio de la partida de Andrea Taboada ha sacudido las bases de Los Ángeles de la Mañana. El sábado pasado, la talentosa Andrea reveló su anticipada y sorpresiva desvinculación del programa. Desde ese mismo momento, los rumores comenzaron a circular vertiginosamente, creando una vorágine de especulaciones en torno a los motivos detrás de su partida y, por supuesto, a quien podría reemplazarla. Entre las múltiples razones que se esgrimen para su despido, uno de los temas que más ha resonado es su relación con Janina Latorre y la supuesta influencia que ésta podría haber tenido en las decisiones del canal. Sin embargo, la propia, Angelita, se apresuró a desmentir tal afirmación, emitiendo un mensaje contundente a través de su cuenta de Instagram tras regresar de su último viaje, Buen día. Sé que todos están esperando que hable, declaró. No tengo absolutamente nada que decir al respecto. Me enteré de todo por las publicaciones en redes sociales, afirmó la rubia con determinación. Y continuó, Amores, sigo en la porque me dedico a mi trabajo, me esfuerzo, no soy una traidora y no me meto con nadie. Por lo general, tengo que soportar los ataques de aquellos que vienen a competir conmigo, sentenció. En medio de este tenso ambiente, finalmente se ha revelado quien ocupará el lugar vacante de Andrea Taboada. Entre los muchos nombres que han sido barajados y negados por Ángel Debrito, el popular conductor del programa, resaltan figuras como Josefina Pouso, Cintia Fernández, Viviana Colmenero, Cotí Romero y Connie Ansaldi. Sin embargo, la información privilegiada se filtró desde la plataforma Twitch Siempre Primicias, donde Nacho Rodríguez develó el misterio, la afortunada elegida será nada más y nada menos que Fernanda Iglesias. Después de pasar dos meses en España, Fernanda regresa con fuerza para formar parte nuevamente del programa que alguna vez la tuvo como panelista. La confirmación de este rumor llegó de la mano de Ángel Debrito y de la propia Fernanda, quienes compartieron una publicación en Instagram que generó gran revuelo. En ella, el conductor evaluó la popularidad de su nueva incorporación al someterla a una votación. Una usuaria sugirió, para mí deberías tener a Ana Laura Román y a Fer Iglesias. Y Ángel respondió, Me gustan las dos, dando así inicio a una encuesta que arrojó un abrumador 84% de aceptación a las nuevas, Angelitas. Fernanda Iglesias, entusiasmada con el resultado de la votación, no dudó en repostear la encuesta junto con una picante frase que demostraba su agudeza y determinación para esta nueva etapa, aquellos que dijeron que no van a sufrir de frigidez por el resto de sus vidas. Parece que la periodista ha vuelto con más fuerza que nunca para asumir este nuevo desafío. La llegada de Fernanda Iglesias al equipo de Los Ángeles de la Mañana promete añadir un toque de frescura y polémica al programa. Con su carisma y su incisiva personalidad, estamos seguros de que aportará un nuevo matiz a las dinámicas ya establecidas.